Música Así dijo Andrés Y hay que vivir a lo loco porque lo bueno dura poco Mira lo bueno es la salsa Mira lo bueno es la salsa De la misma van los corporeles de confianza De seguro de su de las manos, de seguro de su de las manos ¡Fuerto! ¡Salió la salsa! La salsa la matura Chimita la agarró, Chimita la están peleando Está haciendo una bota en todo lo alto La salsa y la salsa La salsa del patrón Chimita donde vaya Chimita se muere ¡Corre! ¡Salió la salsa! La salsa la matura Chimita la agarró, Chimita la están peleando Está haciendo una bota en todo lo alto La salsa y la salsa La salsa del patrón ¡Corre! ¡Chimita donde vaya! ¡Chimita su juega! ¡Corre Chimita! ¡Mucho toro! ¡Mucho toro! ¡Mucho toro! ¡Mucho toro señoras! ¡Mucho toro y un excelente público! ¡Vacario la diarga! ¡Que estuvo mucho y con eso! ¡Suscríbete al canal!